De noche cuando me acuesto me rezo a la Virgen de la Macarena Y allí en mi cuarto sonido a mi Virgencita le cuento mis penas Y de corazón le pido que la hembra que yo quiera Mientras que en el mundo viva no me sea traicionera Y mi Virgencita, y mi Virgencita como esta gitana Hará que me quiera, hará que me quiera esa Sevilla Fue doña Sol de Saberra, dama de ilustre brazón Sobre su estudo de piedra cambiaba un corazón La acotejaban todos los caballeros Y el que más la quería era un torero Calé y hermoso que en la plaza de Ronda se hizo famoso Y a su palacio sonrió La calle de Alcalá Para vencer a su desvío El torero fue a cantar Doña Sol, lucero mío Eres tú, eres tú, eres tú lo que más quiero Es muy pobre mi cuna para tu señoría Pero más que a mi Virgen de San Gil de Venero Doña Sol, lucero mío Tu querer me enrojó, tu querer me ha perdido Y mi vida te da, doña Sol, lucero mío Las majas españolas llevan por dentro Llevan por dentro Unos cascabelitos, cascabeleros de fino son Y su repique suena con alegría Y su repique suena con alegría, con alegría Prendiéndose de sueño en las alitas del corazón Ay, mano de mano, ni que sí, ni que no Ni que no, ni que sí Ay, ven aquí, que te digo yo Ven aquí, que me digas tú Ni que sí, ni que no Cariño, ay, se entraña En tus ojitos me quiero ver Eres la novia de España Mi vida, mi vida Para tu querer Cariño, ay, se entraña Quiero tu amor solo para mí Alma de lo castigo de nuestra España Ay, se entraña España para mí Oh, 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 oh Oh, oh, oh